Corría el año del 70 En verdad era un infierno Culiacán, Sinaloa Y Lampa contra el gobierno Eran grandes balaceras Lo hacían en cualquier terreno Matan al loco amador Porque estaba insoportable No respetaba familias Y tampoco a intocables Terror allá en tierra blanca Pero encontró sus chacales Los águiles eran grandes Los Quintero y los Bayán Los Terrazas y Fernández Los Elenes y Beltrán Peleaban, eran valientes Paseaban en Culiacán Oye va compa Bruno Dari Montana Y compa Tutti de Tijuana Pledes Puro Costa Rica, Sinaloa Soy Iván Lerma ¡Galaos! Mandan la operación Condor La quema venía de arriba Con el general Toledón Muchas vidas se perdían Y el comandante Alcalá La clave 7 traía La fama del cochiloco Del pulichi y el gitano Por hazañas respetados No se rajaban de plano Hasta de prisión se escapan Celebres y muy cercanos Famosos eran los Piña Los López también los Fuentes Los Ortiz y los La Varga Los Caró también muy fuertes Dijeron la mafia muere Pero hoy vive esta presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!